¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar, es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando gente al estadio, está casi cubierto en toda su capacidad. El ambiente es magnífico, realmente no nos podemos quejar, insisto, eh. Solo resta decir que viva el fútbol. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. ¡Fuera el silbato! ¡Ya vivimos! ¡Sentimos! ¡Disfrutamos! ¡Están jugando el partido! ¡Fuera el silbato! ¡Venez Arfield frente a Colón de Santa Fe! ¡Almada! ¡Kufre! ¡Kaldámez! ¡Gago! De la Fuente. Galdámez. Abre el juego y lateraliza el ataque. Cufre. Galdámez. Atención, pelota al área. ¡Ay, qué lástima se va a largar esa pelota! ¡Otro centro! Tremendo corte, impecable, era peligroso. Chancalay. Delgado. Se la saca de encima. Gago. Galdámez. Galdámez. Robertone. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Galdámez. La juega hacia arriba. Galdámez. Gago. ¡Qué impacto! ¡Qué atajada, por favor! ¡Magnífico el uno! Robertone aplaude al arquero reconociéndole la atajada. Y no es para menos. Fue una respuesta soberbia. ¡Ahí está el cabezazo! ¡Uy, qué pena! Estuvieron muy cerca. Por poco, estábamos hablando de un terrible golazo. Delgado. Figo. La tira lejos de su campo. Galdámez. La saca fuerte allá arriba. Robertone. Gago. Kufre. Allí va, saca el centro. Revienta el peligro y la saca violentamente. Robertone. Busca la jugada. La agarró genial. Aquí está. Falta, falta, falta. Infracción. Tiro libre. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Así va, le pegó. Brazo, 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 brazo. Inolvidable. Un golazo imposible para olvidar. Verdaderamente increíble. ¡Qué calidad tienen los pies! Impresionante esta pegada. Un gran remate y un tremendo gol. Cuando el arquero vio venir la pelota, ya la tenía encima y no pudo reaccionar a tiempo. Es todo mérito del pateador. Se pone de nuevo en juego el balón. Están 1 a 0. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir. ¡Gago! ¡Robertoni! Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1 a 0 el marcador. Juega la pelota y la pica. Conduce pegado en la línea. Puede meter la pelota larga. ¡Gago! ¡Le da de ahí! A veces uno se deja llevar por la emoción y por las ganas. Pero la realidad es que es muy difícil convertir desde esa distancia. Se la saca de encima. Morelo. Se perfila para recibirla. Estiga Rivia. Lertora. La tira lejos de su campo. Buen despeje en zona peligrosa. ¡Gago! ¡Gago recupera la pelota! ¡Galdámez! La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Almada! ¡Avanza sin marca por la izquierda! ¡Gran jugada! Tira al centro. La saca justo con buen rechazo. Almada. ¡Buen envío para él! ¡La mete! ¡Qué cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aprovecha la posibilidad! ¡Gol! 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 Será el gol de la tranquilidad. Le saca dos goles de distancia. Esos disparos son una pesadilla para los arqueros. Estaba muy tapado. Y no pudo reaccionar a tiempo para evitar el gol. Estaba muy atras. Gracias. Esto está 2 a 0 y por ahora no hay reacción del rival. Es el momento ideal para apretar y forzar errores. Si juegan con inteligencia pueden sentenciar el partido. Robert Tone se la saca de encima. Mira el reloj y marca. 40 minutos. Es un pase que rompe la defensa. Centurión que la mete. La saca fuerte hacia arriba. Abre muy bien la defensa con este pase. Rodríguez. Pase largo por arriba de todos. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Galtámez. La juega bien hacia adelante. Y levanta la pelota. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. No más. Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esa. El equipo mostró a plomo y personalidad para manejar los hilos de la primera mitad. Veremos si el segundo tiempo se presenta de la misma manera. 2-0 al marcador. Buen primer tiempo. El complemento puede ser todavía mejor. Ya se juega, ya se vive, ya se siente. La segunda parte del encuentro. Robert Tone. Recupera. Vuelve a tener la posición. De la fuente. Gianetti. Abram. Gianetti. Galtámez. La juega hacia adelante. Cufre. Gran pase a través de la defensa. Me parece que quiere enganchar por adentro. Intenta un pase al vacío. El defensor se lanzó con todo hacia el ataque. Avanza. Se viene por el costado. Puede venir al centro. De la fuente. De la fuente. Gol. Otro masivar impresionante. Lo separan tres goles. Tiene prácticamente el partido de bolsillo. Está realizando un gran juego de equipo. Aquí vemos algo esencial. Y a la vez olvidado en el fútbol. El pase corto y sencillo como herramienta de ataque. El partido está tres a cero ahora. Olivera. Morelo. Busca ese pelotazo largo. Firme y atento para despejar. Abre la defensa con un pase entre líneas. Vigo. La manda al área. El árbitro para la jugada. Y cobra posición adelantada. ¡Viva! Envío largo del arquero. Vigo. Se la saca de encima. ¡Viva! Robertone. Está muy marcado. No lo dejan jugar. Me parece que tendrían que haberlo hecho antes. Sabían que era un jugador peligroso. ¡Cufre! ¡Ahí va! ¡Abre el juego hacia la derecha! ¡Otra vez firme en la defensa! ¡Hoy están impasables! ¡Caldámez! ¡Caldámez! Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Muy bien jugada esa pelota. ¡Cufre! La recibe abierta. ¡Qué calidad! Llega al fondo. A ver si saca el centro. ¡Cufre! Almada. Allí la recibe. La tira larga. ¡Cabecea! ¡Puede ser! Todo parecía perfecto. Menos el final. Lo veníamos anunciando. ¡Así está el cambio! El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. La va sacando fuerte hacia adelante. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Centurión. Decide abrirla por la derecha. De la fuente. Centurión. Rodríguez. Rodríguez. Está esperando resumir la pelota. Se puede generar un hueco. Centurión. Centurión. Traba lucha y gana el balón. Chancalay. Chancalay. Delgado. Manda la pelota hacia adelante. Se anticipa y la aleja del área. Recupera la pelota. Rodríguez. 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 Ese balón se metía en el arco. No es un mal recurso pegarle de larga distancia, pero van a necesitar más potencia y precisión. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. ¿La aguantará? Allí va. Le da desde ahí. De la fuente. Abraham. Abraham. La juega por la derecha. Ahí saque lateral. Muy bien. Tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga más movilidad. La saca fuerte hacia arriba. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Ahí va. Puede tirar. Balotazo salvador del arquero. Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. No. Er No. 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 ¡Cuidado! ¡Ahí va! ¡Oportunidad! ¡Ahí voy! Gran atajada del arquero, brillante, amigos La resuelve, reventando esa pelota Le toca a Clarito, es tiro libre Parece que en esta se salvó El juez entendió que no era para Amarilla ¡Gago! ¡Galdámez! ¡Galdámez! Busca atacar por el lateral ¡Almada! ¡Buen envío para él! ¡Ahí va! ¡Quiere hacer daño por afuera! ¡Desborda por el lateral! ¡Va a mandar el centro al área! ¡Allí alejaron el peligro! ¡Con la rápida acción del defensor! ¡Ahí córner! ¡Ahí córner! ¡Va rechazando con ese pilotazo! ¡Señoras, señores! ¡Amigos del fútbol! El árbitro marca el final del partido Esta historia se ha terminado Jugaron con autoridad Fue una actuación extraordinaria Una fiesta de fútbol y de goles Los hinchas, los hinchas están agradecidos ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? La orden del técnico fue muy clara Atacar por afuera y aprovechar Cada espacio que dejaban los laterales Ahí estuvo la clave del triunfo Eso sí, para atacar por afuera Necesitás laterales con mucho recorrido Porque si no corres el riesgo De quedar mal parado atrás en una contra Llegamos al final de esta transmisión Muchas gracias como siempre El placer enorme, Diego Tengan ustedes muy pero muy buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!